El tema educativo es impresionante, hemos estado también inaugurando centros de salud, hemos recorrido asfaltos, plazas, aportes realmente a la calidad de vida de los y las vecinos de Ezeiza, importantísimo. Tenemos mucha obra en marcha, pero todo eso está en juego y depende de que el gobierno nacional quede en manos de alguien que crea la educación pública y gratuita. Nosotros necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente para que en Ezeiza podamos acompañar ahora a Gastón, que en la provincia de Buenos Aires podamos seguir expandiendo el sistema educativo. Este domingo se define si lo que nos comprometimos a hacer se va a poder hacer o no. Estamos llamando y pidiendo un voto de solidaridad, pero también un voto consciente, un voto que apueste a seguir trabajando en esta misma dirección. Porque son pavimentos, porque es la casa de la provincia, porque son cuatro jardines, son cinco secundarias. Es decir que la inversión por parte de la provincia es inédita, nunca antes de 28 años hemos recibido tantos fondos, tanto acompañamiento y realmente estamos muy contentos y fundamentalmente felices porque vamos a poder tener este gobernador cuatro años más.